Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de Naruto Blazing La verdad es que tenía un montón de ganas de grabar, llevaba desde... ¿Desde cuándo? ¿Desde el jueves pasado sin grabar? ¿Desde el último directo? No he hecho nada, sinceramente, no he hecho absolutamente nada Culpa mía, obviamente, por ser un desastre de persona y no hacer las cosas cuando me toca O por lo menos tomármelo con demasiada, demasiada calma, soy un completo desastre Pero bueno, el TFG está entregado, que no ha probado, lo que quiere decir que a lo mejor tengo que hacer algunos cambios Pero sí que es cierto que me he quitado un peso muy grande de encima Hoy tenía que entregar el borrador definitivo, ya está entregado y a falta de que me corrijan algunas cosas O que me digan que está todo mal y tengo que empezarlo otra vez Pues la verdad es que ya estoy un poquito más relajado Así que vamos a tener los vídeos, tengo que traeros unos cuantos que me he dejado por hacer Entre ellos el análisis de Hidan, el análisis de Omoy Y obviamente todo lo que se viene esta semana, que no son pocas cosas Voy a encender la luz, disculpadme un segundo Pero vamos, que no son pocas cosas Igualmente, hoy es martes, así que estaremos en directo Sé que habrá empezado más tarde lo normal, pero al fin y al cabo habrá empezado prácticamente cuando se haya publicado este vídeo Porque son literalmente las 7 y cuarto y tengo que grabar esto, editarlo, subirlo y empezar el directo Así que empezaremos un poco más tarde, pero también lo alargaremos un poquito más No sé si estaré jugando a Naruto sinceramente porque como sabréis y como habré dicho en el título Pues ha empezado la Qualifier League y es importante clasificarse lo antes posible Porque ya sabéis que la season pasada cuando estaba el Minatín Que está rotísimo, ya me he enfrentado contra muchos de ellos muchas veces Y es Jutsu, 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 todo el maldito rato Está muy roto, la verdad resulta que mucha gente se quedó fuera Y yo obviamente no quiero quedarme fuera de ninguna 5K League, mejor dicho Según me han dicho sigue habiendo craseos, es algo que aún no han arreglado Pero sí que es cierto que tenemos la nueva mecánica del PvP Que es que no se pueden repetir personajes, por fin, por fin, gracias Esto se agradece muchísimo y estoy muy contento Como veis ahí abajo, Special Rules, no Same Titles Que se refiere al subtítulo, al subnombre que tiene cada una de las cartas Repito, siempre pongo el mismo ejemplo El Naruto Final Valley que tiene As a Friend Pues no puedes tener, puedes tener dos Naruto's, pero no dos Naruto's que tengan el As a Friend Así que, mola muchísimo, estoy muy contento con eso Aparte de eso también tenemos el nuevo Ninja Rod Bueno, obviamente, cabe decir que le deis caña a la Qualifier League Que no os quedéis fuera porque es muy importante Sobre todo por las perlas, que aún así las vais a tener Las 40 por clasificaros en tier ese rango 10 Pero obviamente las perlas que dan en la 5K League por jugar Si no los clasificáis, las perdéis directamente Así que, de nuevo, es importante Me he enfrentado contra muchas guarradas, sinceramente Y esta Season no se sube tan rápido como la anterior Que, repito, creo que fue un bug completo por el tema de Hinata y demás Pero vamos En fin, sin más, curioso También obviamente ha entrado el nuevo banner Ha habido un banner del cumpleaños de Itachi en estos últimos días No he hecho vídeo ni nada por el estilo Ya sabéis, no he tenido tiempo Pero tenemos al nuevo banner de Kisame Que ya dije que es un personaje que me parece muy, pero que muy interesante Obviamente lo voy a tirar Aunque tengo una barbaridad de perlas, la verdad Pero obviamente son todas para el aniversario Así que, sin más, como mencionaba tenemos el nuevo Ninja Road Que aún no me lo he pasado Tengo que pasármelo para conseguir esas 30 perditas Y aparte esa Acquisition Stone completa Que no sé a quién se las voy a dar a partir de ahora Seguramente se la hace a Minato, sinceramente Así que se va a venir un buen Minatín para mi equipo Muy contento, de verdad Esa unidad es una auténtica bestia Pero bueno, con este nuevo Ninja Road Tenemos aparte de ese... De esa nueva Acquisition Stone, obviamente Pues tenemos también el nuevo personaje Que repito, creo, creo, creo que no he hecho el análisis Y es que estoy súper, súper perdido Tenemos este nuevo Hidan Que si no he hecho el análisis Lo tendréis también durante esta semana Intentaré ponerme al día por completo Que es que estoy... Bueno, menudo días he pasado En fin, ya nos pasamos con la versión japonesa Que tiene cosas bastante interesantes Recomiendo que me sigáis en Twitter Porque hoy, por ejemplo, he puesto varias cositas Respecto al nuevo personaje de PvP y demás Pero básicamente Tenemos un montón de información Desde la versión japonesa Entre ellas, obviamente Ahora tenemos Qualifier League En la versión global Lo cual quiere decir Que tendremos la semana que viene La 5K League Lo que quiere decir Que también la van a tener esta semana Los japoneses Este maldito viernes ¿Qué es lo que nos trae esta 5K League? Pues aparte de los típicos Las típicas recompensas, ¿no? Por quedar en el ranking y demás Tenemos el nuevo personaje Ya lo vimos el otro día Dijimos que, bueno, dije que seguramente sería Itachi No pegaba nada más He acerté con el tema de la mano así En forma de... De catón Pero la cosa es que... Es bastante curioso El personaje lo he visto Y me parece bastante interesante No sé hasta qué punto Parece un personaje bastante defensivo Bastante sin más Para tocar un poquito los huevos Obviamente tendremos también su análisis Durante estas semanas De hecho será prioritario El Itachi es más importante que todos los demás A pesar de que sean más viejos Pero... No sé Juzgarlo por vosotros mismos ¿Por qué? ¿Por qué? De verdad que no comprendo El motivo Por el que Itachi Está un poco colocado Vosotros sabéis que Según la historia de Naruto Pues Itachi se drogaba Itachi se drogaba bastante fuerte Porque tenía una enfermedad Y necesitaba una droga Para mantenerse vivo Aquí abusó un poco de ella De hechos tal Es que me parece muy gracioso Que le pongan esa cara Porque a ver Que parece simplemente ¿No? También podríamos decir Que tiene una idea así De superioridad De... No sé Típico La típica cara de Itachi Tampoco es algo extremadamente tal Pero... Esa cara Junto con ese humillo Que tiene que ver obviamente Con sus técnicas de fuego Junto con esa mano colocada De esa manera En fin Es... Es un meme O sea Esta carta es un meme Itachi high Itachi colocado Itachi como queráis Mucha gente le ha puesto un porrillo A lo que viene a ser la mano Maravilloso Es... La nueva recompensa De la 5K League Es un Itachi colocado Que... Creo que es wisdom Ahora no lo tengo del todo claro Pero obviamente Lo veremos durante su análisis Creo que sí que es wisdom No lo he mirado Vaya Pero vamos Increíble Lo de Itachi Es sencillamente increíble Así que... En realidad Bastante contento Con esta nueva unidad Me alegra que es Itachi Lo que no me alegra Es que tenga esa cara Tan rara No sé Sinceramente me gusta Pero al mismo tiempo Me preocupa Supongo En fin Tenemos la nueva Merchancy Mission Que ya sabíamos Que se había liqueado La semana pasada Eso quiere decir Que la semana que viene La tendremos Un nuevo Orochimaru Akatsuki skill De nuevo Más input de perla Se agradece un montón Y también tendremos El análisis de este personaje Durante esta semana Que esta semana Vais a tener Pues muchos Demasiados vídeos Demasiados Espero que no Espero que no me digan Que el trabajo Está todo mal mañana Que se esperen un par de días Necesito descanso Pero no De nuevo Muchas perlitas Ya sabéis Tengo casi Tengo más de 800 Ya en mi cuenta principal Y que sigan sumando Y que sigan Y que sigan Y que sigan Más las diarias Más todo De verdad Estoy muy 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 contento Con todas las perlas Que he conseguido juntar Después de estamparme tanto En el 25 millones Podría tener perfectamente Podría tener perfectamente Ya 1600 Es que podría tener 1600 Tío Bueno Si si Podría tener Aproximadamente 1500 1600 En fin No quiero hablar del tema No quiero hablar del tema Porque me pongo tenso No Tendría Tendría 1500 Es que lo pienso Y me pongo nervioso Pero bueno En fin Como mencionaba Este viernes Llegará la 5K League A la versión japonesa De nuevo No se puede repetir personajes Está muy bien Espero que esa norma Se quede durante mucho tiempo O se quede para siempre Por favor Y por último Tendríamos El nuevo banner De PvP Del cual ahora hablaremos Que el cual es de Blazing Bass Si estáis viendo por ahí Que mucha gente pedía Este banner La verdad Y tendremos también El leak Del nuevo Super Impact Con sus correspondientes Especulaciones Para la semana que viene Y es que la semana que viene Tendremos el Super Impact De Deidara Ya veremos que tal está Por cierto Tengo que hablar de este login bonus Ahora le echaremos un ojo Pero vamos Tenemos que hablar del Super Impact De Deidara Mola un montón La verdad es que la carta Me ha gustado Bastante Se le ve bastante chula No sé si por detrás Tendrá algún tipo de decorado extra Espero que sí Ya sabéis que valoro muchísimo Ese tipo de De aspectos de las cartas El aspecto artístico Que tenga algo más Que representa el personaje Que no simplemente su figura Pero bueno Ya lo veremos Pero lo importante es Pensar Que puede salir junto Con este Deidara Recordad que con cada personaje De Super Impact Aparece un personaje De Blazing Festival Y esto quiere decir Que hay varias opciones Para cabeza de cartel Del próximo Blazing Festival La que más miedo me da Sasuke Obviamente Sasuke pelea Contra Deidara Sí que es cierto Que es este Deidara Un con capa Con lo cual Podríamos quizá Descartar esto Porque sí es cierto Que Deidara pelea Contra Sasuke Con capa Pero supongo que Si fuese un Deidara De la pelea contra Sasuke Tendría O la capa destruida O en alguna fase De su splash art A lo mejor en 6 estrellas No pero en 6,5 estrellas Sí Tendría repito La capa destruida Y tendría solo el traje Que tenía debajo Deidara Con lo cual Espero Descartar Sasuke Por favor Y las dos Teorías Supongo Que más fuerza Serían Un Gaara De cuando pelea Contra él En Sunagakure O Un Sasori Su compañero de Akatsuki Sinceramente Cualquiera de las dos Me hace súper feliz Deidara Sasori Me parecen dos personajes Increíbles Los dos tienen el pelo rojo Así que tampoco Hay mucha diferencia Los dos son de Sunagakure Tampoco hay mucha diferencia Así que es cierto La forma de pelear Es bastante distinta Pero de nuevo Sería feliz con cualquiera De las dos Hace mucho Que no hay un nuevo Gaara Si no recuerdo mal Y hace mucho Que no hay un nuevo Sasori Juraría que hace más Que no hay un nuevo Gaara Así que muy contento Muy contento de verdad Espero que no sea Sasuke Por favor Por favor Bandaí Que no sea Sasuke Así que muy contento Al respecto de esto De nuevo Muy pero que muy ¿Qué acabo de hacer? Muy pero que muy contento La verdad En fin Nos pasamos con el tema De las emergency missions Y demás Luego hablamos del tema banner Y es que las siguientes Emergency missions Que tendremos La semana que viene En la versión japonesa Sería obviamente El evento emergency mission De Orochimaru Que de nuevo Están sacando muchos últimamente Lo cual se traduce En muchas perlas Estoy muy contento Los impacts serían Orochimaru O sea Orochimaru Jiraya Madara Madara revivido Y chino Y luego tendríamos En cuanto a emergency mission A Choyuro Kurotsuchi Ao Y Edo Sasori Además de una campaña De una campaña Enfortecimiento De los personajes De los elementos Body y Bravery Que corresponden A obviamente Zabuza y Haku Respectivamente Y por último Vamos a hablar Del tema banner Personalmente No creo que este banner Merezca la pena Si que es cierto Que tiene buenas cartas Por detrás No estas dos No creo que se vuelvan al meta Quizás si Quizás si Ojalá De verdad Usara sobre todo A Haku Me encantaba Zabuza nunca me gustó Aunque era una buena carta Pero Haku me encantaba Me parecen dos cartas increíbles Os voy a enseñar por aquí Lo que vienen a ser Las cartas en si Limit Break Para que veáis sus estadísticas Mientras yo voy hablando del tema Pero obviamente Las características importantes De este banner Es que tiene a todos los personajes De Limit Break De banners anteriores Entre ellos Naruto One Tail El Sasuke Madara Hashirama Rock Lee Gaara Esas cartas Si que merecen la pena Hinata Personalmente repito Que daño me acabo de hacer Personalmente repito Que estos dos No creo que se jueguen Sinceramente No se si sus versiones PVE Nunca las he usado PVE Bueno Miento A Haku si que lo utilice Muchísimo en PVE Y es que era una carta Muy decente Para mitigar Daño Wisdom Si no recuerdo mal Una buena Buddy skill Muy bueno Muy bueno Haku Si no recuerdo mal Azabuza si que no lo he utilizado Pero parece ser que tenemos por ahí Pues dupes de curación En su versión PVP Y dupes de Docheo Y daño aumentado En PVE No se No se gente No se si estas cartas Verán la luz De nuevo Así que Ya veremos Personalmente No lo creo Pero obviamente Vamos a hablar de su banner Un primer multi Por 30 perditas En el que no te aseguran nada Un segundo multi Por 40 50 perditas Perdón En el que te aseguran Perdón Tienes un rate up De los personajes promocionados En este caso pues Zabuza y Haku Un step número 3 Por 50 perditas Con de nuevo un rate up Y te dan un cristal de limit drake Siempre he dicho Que lo de Que te den un cristal de limit drake Es como que te escupan en la cara Es una tontería No se Dale más Tío Dale más No se Ha invertido en ese punto 130 perlas Dale más cristales Dale un incentivo más Para tirar este banner Y un step 4 Por 50 perlas Que te garantiza A uno de los dos Personalmente Se que infravaloro muchísimo A Zabuza Nunca me termino de gustar De los dos El que más me gusta es Haku Pero igualmente Lo interesante de este banner Bajo mi punto de vista No es Haku Sino es Gaara Sobre todo Hinata Sobre todo Hashirama Y Madara Sobre todo Así que nada Yo no tiraría este banner De nuevo se acerca el aniversario Se acerca un nuevo Blazing Festival Está incluso El nuevo banner De De Kisame Que personalmente Me parece más interesante Por el personaje que es Que me ha encantado La verdad Ya lo sabéis Así que sin más No tengo nada más que decir Sobre esta actualización Han traído un montonazo de cosas Y estoy muy contento con el Blazing Lo digo siempre Lo voy a repetir siempre últimamente Y ahora a partir de ahora Espero no tener fallos con los vídeos Me falta el análisis de Hidan Me falta el análisis de Omoi Me falta obviamente los nuevos análisis Orochimaru Y ya estaría Solo ha salido Orochimaru esta semana Pero bueno Espero que no se me acumule Esta semana vais a tener muchos vídeos Gente de nuevo Estar en directo hoy Agradecería que os pasaseis No sé si estaré jugando a Naruto Por el tema de la Qualifier League Aunque no lo creo personalmente Pero igualmente sabéis que se agradece muchísimo Que os paséis este verano Voy a hacer un montonazo de directos En el canal de Twitch Que lo tenéis en la descripción Así que de nuevo agradecería Que os pasaseis Que le diéseis un poquito de apoyo al canal Para intentar conseguir Este verano sí Por favor El verificado El tic Que me hace muchísima ilusión De tener al lado de mi nombre El tic de verificado de Twitch Así que nada De nuevo Os invito a que os paséis Tenéis abajo el link en la descripción Y nada más Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Nos vemos ahora mismo en el directo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!